...tiene el derecho de ser tratado como inocente. Lo establece el derecho internacional y nuestro bloque de constitucionalidad. Ese tema ha sido inclusive ya materia de teoría por los tribunales federales. En el momento en que inicia este proceso a través de una denuncia de orden penal y posteriormente el inicio de este proceso, se ha filtrado información a los medios en los cuales se ha contaminado el proceso. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes no han tenido noticias de este caso por redes sociales.